Estamos con el periodista Antonio Valdés, quien es un gran conocedor del baloncesto de la República Dominicana y es parte del conversatorio de los 100 aniversarios del baloncesto en la República Dominicana. Antonio, un placer para nosotros tenerte acá en Pío Deportes. Háblanos sobre esta actividad que vienen realizando desde hace un tiempo. Gracias, para mí es un honor estar en esta transmisión de Pío Deportes. Te digo que para nosotros, el grupo que componemos, el Comité Gestor de la Celebración de los 100 Años, es un inmenso placer. Háblanos sobre el trabajo que vienen realizando junto a todo el Comité Gestor, llevando todas estas charlas a diferentes lugares. En esta semana lo hicieron en NACO, lo habían hecho ya anteriormente en el Centro Olímpico y van a seguir haciéndolo en diferentes lugares. Así es. Nosotros ahora en julio cumplimos un año que nos reunimos todos los jueves a las 5.30. excepto en días jueves especiales, lo dejamos de hacer, haciendo una celebración que para nosotros es algo que nos llena porque el baloncesto no lo tiene en la sangre. Entonces hemos ido a San Pedro de Macorís, a La Vega, en ese mismo orden, Puerto Plata, Barahona, Nueva York, San Francisco de Macorís. Nos faltan entonces ahora NACO, San Lázaro, como club, y nos faltan muchas provincias. Por ejemplo, Ato Mayor, Baní, Azua, Santiago de los Caballeros. Nos falta Ato Mayor, Higüey, La Romana, Montecristi y San Juan de la Maguana. También en el exterior nos falta Orlando, que ya tenemos pautado ir el 16 de septiembre. Miami, que lo tenemos en carpeta para la primera semana de diciembre. Son diásporas donde hay muchos dominicanos que jugaron baloncesto de alguna u otra manera, como público, como jugadores, como dirigentes, como árbitros. Y en esas ciudades ya tenemos los contactos de lugar. Inclusive ahora estuvo Eduardo Gómez acá, con él coordinamos la fecha. Estuvo el Silvio Astacio, con él coordinamos la fecha de Orlando. Y estamos coordinando las fechas de La Romana, con el profesor Arturo Molares y con un jugador que se llama Julio Cabrera. En Higüey, en Santiago de los Caballeros, ya lo tenemos coordinado con la asociación y con un periodista investigador de allá que se llama Rafael Valdallá. Y en ciudades, así, el trabajo de nosotros es un trabajo arduo. De investigación, básicamente. Y la investigación no es de hace un año, sino para mí, tengo muchos años, porque duré 18 años en la federación como encargado de prensa, incluyendo los viajes, por eso mi gran conocimiento del baloncesto de selecciones en el extranjero, básicamente. Porque me tocó a mí cubrir eso de palmo a palmo. Duré 26 años cubriendo el torneo de baloncesto superior, como cerca de 10 siendo encargado de prensa. Y conozco mucho, fui encargado de prensa de los torneos centro básquet que se hicieron aquí en el 95, 2004, 2010 y en el 95, en el 2005 como el premundial. Sí, esa experiencia también fui a centro básquet de México, de Venezuela, de Puerto Rico, de Panamá, Cuba, etc. Esa experiencia entonces la estamos haciendo resumido. Pero en términos generales nosotros particularmente estamos haciendo un libro que va a recoger todo lo que se llama la historia de las selecciones dominicanas desde el 44 hasta acá, hasta el 16. Vamos a incluir la primera pata del nuevo sistema de competencia que Dominicana participe ahora en la American Cup, que es en agosto a finales en Uruguay. Eso va a estar incluido en ese libro para que la gente pueda digerir y analizar bien cómo ha evolucionado nuestra selección, con cuadros estadísticos y los cuadros que presentamos hoy en la charla, que van a ser insertados todos, por lo menos en la rama masculina, porque el femenino se hace complicar un poquito más y uno no recibe, como se llama, ese apoyo en términos económicos. Pero sí, tenemos bien adelantado esa parte. Tenemos otro en carpeta que es sobre la historia del baloncesto en sentido general desde 1907 en adelante hasta nuestros días. Y todo ya lo tenemos concatenado, que es un asunto de sacar uno primero y después hacer el siguiente libro. Estamos haciendo otro libro también, en este caso de educación física, porque somos profesores de educación física graduados también de esa área, con una especialidad en entrenamiento deportivo de baloncesto, por esa nuestra inclinación, por esa disciplina. Hasta ahora jugamos baloncesto en Liga Ñeja, corremos también maratones y nos mantenemos físicamente bien. Eso nos mantiene bien. Antonio, mencionas todo el tiempo que has tenido relacionado al baloncesto, todo lo que se ha trabajado, pero ¿qué tan difícil ha sido lograr encontrar todos estos datos donde se tiene que el baloncesto ya tiene 100 años en la República Dominicana, pero aún a ciencia cierta se está investigando el origen, si fue en Santiago, si fue en San Pedro, si fue en Puerto Plata? Bueno, sobre los datos, te puedo decir que yo era un asunto visitador del Archivo General de la Nación, muchos años visitándola, cada vez que iba sacaba datos, almacenaba, copiaba, fotocopia, entrevistas con personas que han estado ligadas directamente con acontecimientos del baloncesto, preguntas, personas del baloncesto que de una u otra manera han fallecido, antes de fallecer nos llaman, nos dan, porque han visto que próximamente está su retiro, ¿verdad?, de la vida terrenal, nos llaman, nos dan libros, nos dan revistas, nos dan fotos y nos han entregado muchas cosas, inclusive memorias, fotocopias, contacto en el extranjero con colegas de Puerto Rico, de Venezuela, de Cuba, de Panamá y de México, básicamente, incluyendo incluso uno de El Salvador, nos hicieron los Juegos Centroamericanos del Caribe del 2002, y un centro basque que se hizo allá en el 67. Entonces, con ese contacto hemos ido almacenando datos, porque no es un día para otro, nosotros tenemos cerca de 10, 12 años recopilando datos para hacer un libro de consulta, no algo que uno se pueda ganar, un dinero, claro, el dinero está ahí, pero en un aspecto secundario. Lo que nos interesa a nosotros es que el público tenga, Amante del Baloncesto, una publicación que sea de guía, que sea de motivador, aunque hemos hecho muchas revistas de tipo informativa dentro del torneo y dentro de los torneos internacionales que se han hecho aquí en el país. Antonio, ya por último, un mensaje a todos los periodistas, todos los cronistas deportivos que van subiendo ahora, para que no se conviertan simplemente en periodistas de inmediatez, sino también que piensen en el tema de convertirse en historiadores. Lo que pasa es que es un problema de, ¿cómo se llama? No, no, no es formación, no, de época. Y de la medida que tú vas creciendo, te vas dando cuenta que tienes que ir tomando otras áreas, y eso pasó conmigo, yo era un enfermo de la redacción, y ahora no acepto trabajo ya remunerado de cumplir un horario, etc. Y entonces son etapas que uno va superando. Eso es como cuando el niño nace, crece, se casa, tiene hijos, y eso es igual que en todas las profesiones. Tú no te puedes mantener estático en un lugar, como un dicho de la propia vida. Tienes que hacer el cambio, como nosotros decimos en el baloncesto, el crossover, adaptarte a la nueva vida, tanto a la vida de trabajo como a la nueva que tú vas a adquirir. Estuvimos conversando con Antonio Valdés, quien es miembro del comité gestor del 100 aniversario del baloncesto en la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!